Y ahora los trastos. GoPro, móvil, dentro del neceser. Funda la cámara con el otro objetivo y listos. Y ahí se queda. Y ahora voy a buscar a Carla que me estará esperando, eso espero, si no he salido con mi moto de agua y nada, y continúo el día. No sé dónde llevo la GoPro mientras, neceser, bolsa y Carla por ahí. Ojo, eh, ojo el pedrono que hay. Vale, espérate, espérate. Con el viento que hace, yo pensaba que la moto se mantendría ahí bastante lejos constantemente, ¿no? Pues no. Hace un poco de tirón y se viene aquí y toca con el IBR. Casi la parte más cara de la moto. ¿Ves? Debería quedarse así. Y ahora se supone que nos tenemos que ir por ahí a investigar y a ver qué hay por ahí. Sí. Y yo voy a estar tranquilo porque la moto está así. Sí, claro. Ni de coña. El siguiente plan va a ser coger el ancla que llevo siempre en la moto y la tiraré a lo lejos, hacia allí, en principio hará una tensión que permitirá que la moto nos acerque aquí. Eso es teoría. Ahora veremos, ahora veremos la práctica cómo va el tema. Para irnos a maquinar por ahí tranquilos, voy a tirar el ancla, que amarraré... Que me mato, que me mato Chechu. Voy a tirar el ancla por allí y en principio se mantendrá la moto como alejado, ¿sabes? Si es que yo lo veía muy temerario esto de atarlo aquí, ¿eh? Bueno. Hostia, aunque la gracia era para no mojarme, ¿sabes? Ya, ya, ya lo sé que era para no mojarte, pero como... ¿Y ahora cómo me acerco? Ah, estira. Bueno, ya está. Hostia, mira qué cálculo más perfecto. Ojo, ¿eh? Mira, hace justo tensión en el punto para que no se dé. Tensando un poco seguramente me puedo acercar. Ah, pues no. Ya no puedes más, pero puedes pegar un salto, ¿no? ¡Oh, qué putada! Por nada, ¿eh? Por nada tenía ahí para acercarme. Hostia, ha agarrado bien, ¿eh, el ancla? No puedes... ¡Ay, qué putada! Ahora... Ahora lo siguiente es llevar en la moto de agua una... Una escalerita de esas de los yates, ¿sabes? Para acercarme. ¡Hola, qué putada! Hombre, ¿podría pasar por ahí? ¿Me la juego? Sí. Va, voy a intentarlo. Realmente me puedo bañar, ¿eh? Pero... Nada, aquí hay que jugársela. Hay que dar un palo, ¿eh? Mola porque esto va a acabar, que me voy a caer. Uy, uy, uy. Voy a romper una placa. Uy, y además vas a desembarcar en unas piedras súper afiladas. Me voy a caer en agua. Voy a romper muchas cosas. Todo para... Esperando uno que igual lo consigo, ¿eh? Todo para no mojarte. Es que esto ya es un reto propio. Es un reto personal. ¿Puedo usar mi moto de agua como yate? Ojo, ojo, ¿eh? Ojo con el suelo, que haces daño. Bueno, me voy a meter una talega y ya lo estoy viendo. Y encima el viento. Ah, ya sé, ya sé qué puedes hacer. Espera, no, no, ya está. No, no, ya está. Dejas tu chaleco. Cha-cha-cha. Cha-cha-ra. Cha-cha-ra. ¡Ah, qué perfección! Yo hoy ya me siento realizado. Vale, hagamos lo que quieras. Me da igual. Me da igual. Yo ya he cumplido aquí un reto. Aquí te dejo que contemples la obra maestra. De ingeniería naval. ¿Has visto? Un cabo por ahí, otro por allí, con el ancla y no toca ningún punto. Si me dieran un euro por cada chorrada que hago, ahora mismo aquí había un mega yate que flipas. Esto es lo que mola de llegar a zonas inhóspitas sin chanclas. Y aquí tenemos el mega chiringuito montado. Con la toalla, las patatas fitas, el melocotón que se quiere comer. Es que yo no sé si se aprecia, pero ahí hay una tramontana que está entrando bastante heavy. El mar está fatal. Pero aquí... Hostia, es una pistilita esta. Equipo explorador, solo yo, va a investigar porque ella se va, así que... Sí. Ah, si te vas. Yo qué sé. Ah, si te vas, no apareces en el vlog tú misma. Vamos chicos, seguidnos, seguidnos, vamos a explorar. A mí me llama la atención porque hay vidrios de botellas partidos. Está lleno, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la gente se viene aquí a hacer el botellón? Pues aquí hay un sitio que aparece, ¿eh? Porque en un parking de una discoteca lo entiendo, pero... ¿Aquí? No sé. Hostia, qué chiringuito chill, Ibiza. No lo veas, ¿eh? Ni el Ushuaia tiene esto. A ver, comuníconos. ¿A dónde lleva el caminito? Al faro ese. Hostia, claro, te has adelantado. Porque... Te quieres descubrir cosas tú sola. Le he robado las chanclas a mi novio. Exacto. Y yo voy así, me obligué a ir más lento. Bueno, como queda un rato de camino, voy a saltar directamente al faro. Y aquí estamos. Un faro. Ya está. Esto es todo. No está mal, pero al final es un faro. Ya está, no hay más. Hala. Vuelta. 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 Y ahora cuando Cuando Carla Me pone mucho en los nervios Una forma de Descargar mi tensión Acumulada, de tenerla al lado Constantemente, poniéndome en los nervios Es... No, ni se te ocurra No, por favor Me costra, me costra Ahora es cuando se inventa cosas Tengo una herida No por favor No Esto por repetirme 5 veces lo mismo Esto por picarse por tontería Esto por cambiarme los planes 5 veces Esto es terapia desestresante En estado puro Lo mejor es que todas estas cosas No las planifico porque si no Ella se lo piensa Y entonces ya Pierde la gracia De la espontaneidad Me dijo estirate en la cama Y yo, ay que mono Hostia Pensaba que le iba a dar unos besitos Vale En el V-lock anterior Enseñamos la pieza de GoPro Que he diseñado Pero durante estos días Esa pieza La he roto Saltando una roca De 10 metros Más o menos Porque al engancharme la quilla Al impactar tan fuerte Con el agua Se partió por donde Había las zonas aligeradas Los que han comprado la pieza Recibirán el archivo actualizado Sin ningún coste Ni nada Totalmente gratis Y ahora te voy a enseñar Un poco la pieza rediseñada Esta es la pieza nueva Estas paredes de aquí Son más gruesas Y no tienen el aligeramiento Y aquí Tiene un hueco Que además de aligerar Permite meter una cuerda Para más seguridad Y los grosores Se han aumentado Y también un poco el ángulo Para darle más resistencia A la pieza Y esta pieza Impresa en 3D Queda así Y este hueco Permite meter una cuerda De seguridad Y te la enganchas a la mano Más Las paredes Están reforzadas Y poco más Otro vídeo más Absurdo que el anterior Así que Si te ha molado Pues dale ahí Un like bueno Y comenta cualquier mierda Eso mismo Nos vemos en el siguiente José